Ojo, a mí hay una cosa que me preocupa un poco, voy a intervenir, disculpa a Tobri y Coelho, hacer un paréntesis respecto a lo que dice mi hermano seguidor. ¿Qué antecedente tengo que efectivamente todas esas personas que repitieron una oración son verdaderamente convertidos? Este tema de repetir oraciones es casi para mí, honestamente diabólico. ¡Honestamente diabólico! ¡What! Eso es lo que yo me pondría a la par de Esteban y decir, eso es satánico decirle a una persona, ya tú eres salvo, tú estás bien, porque tú levantaste tu mano, porque tú lloraste, porque tú estás bien ya. Repita después de mí, yo te recibo, papá. Si usted ha orado esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Todo está bien. Eso es satánico, es mentira del diablo. Verdaderamente no puedo creer lo que mis oídos acaban de escuchar. O sea, una de las aberraciones más grandes que he escuchado en toda mi vida. Este sujeto aquí, este pelón aquí, que es calvinista, juntamente con el otro calvinista que está por ahí, los demás no sé qué sean. Se dedicaron en este live a decir que una persona que levanta las manos, llora, lágrimas en sus ojos, y hace una oración, la oración del arrepentimiento, y el pastor le dice que esa persona ya ahora es salvo. Eso es satánico. Eso es lo que están diciendo. Que es satánico que el pastor o alguien que esté predicando llame a la gente al arrepentimiento y vengan personas y levante la mano y haga la oración de arrepentimiento y reconciliación delante del Señor. Y con las manos levantadas y con lágrimas derramando sobre sus mejillas y hagan esa oración y el pastor o el predicador le diga bienvenido al cuerpo del Señor y ahora tú eres salvo. Eso es satánico. O sea, si antes yo pensaba que el calvinismo era un error, estoy ahora 100% seguro que es una plaga dentro del mundo cristiano. Este movimiento calvinista es un movimiento tan pero tan sectario. Satanizando algo bueno que es el arrepentimiento delante del Señor. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué los satanizan? Porque esta gente se han cegado con el calvinismo. El fanatismo los ha llevado a este punto. Han idolatrado tanto el calvinismo que los está llevando a decir estas aberraciones. Ahora es diabólico la oración del arrepentimiento delante del Señor. Imagínese eso. Cuando nosotros predicamos y llamamos a la gente al arrepentimiento y las personas llegan y levanta las manos y tienen lágrimas en sus ojos, quebrantados de corazón y nosotros le decimos que hagan esta oración. No decimos que hagan esta oración así porque se los inventó. Esa oración es bíblica. Salmo 51. Tempia de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Eso es lo que nosotros decimos. Repita después de mí, Señor, he pecado. Borra mi pecado, borra mis rebeliones. Esto es lo que el salmista dijo. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Eso es lo que nosotros decimos cuando le decimos a la gente que repita una oración, esta oración de arrepentimiento. Señor, límpiame de mis pecados, borra mis rebeliones. Versículo 3, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es lo que nosotros decimos en la oración de arrepentimiento. Señor, yo reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco. Versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado y me he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es lo que nosotros decimos en la oración del arrepentimiento. Señor, he hecho lo malo delante de sus ojos. Me arrepiento. Borra mis rebeliones. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que nosotros decimos. Señor, crea en mí un corazón nuevo. Borra mis rebeliones. Limpia mi pecado. Hazme de nuevo. Créeme un espíritu recto. Y después de que esa persona ha repetido una oración como esta, después de que ha llorado, ha levantado las manos, se ha postrado, se ha quebrantado, se ha humillado, nosotros entonces tenemos la certeza de decirle bienvenidos al cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios se acerca a los humildes. Acercaos a Dios, dice la Biblia, y Él se acercará a vosotros. A los humildes los tiene de cerca, a los altivos, lejísimos, están de Dios. Ahora, si eso es diabólico, entonces Pablo era diabólico. Porque Pablo tenía la certeza de que Evodia y Sintique y los demás a quienes Pablo dirigió esta carta de Filipenses, capítulo 4, estaban escritos en el libro de la vida. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué certeza tenía Pablo de que los oyentes, los cristianos de Filipo y Clemente y Evodia y Sintique estaban escritos en el libro de la vida? ¿Qué certeza tenía Pablo? Pablo era diabólico entonces. Pablo era diabólico. Ah, no, pero es que ellos habían dado frutos que se habían arrepentido y no son ustedes que dicen que hay gente que perseveran por un buen tiempo en el Evangelio, pero que al final se aparta y es que nunca fueron salvos. eso significa que nunca fueron parte del cuerpo del Señor. ¿No son ustedes los que dicen eso? Por eso les digo y lo repito muchas veces, tenga cuidado con esta gente. Tenga cuidado con esta gente porque esta gente han causado que muchos, muchos se desvíen de la verdad del Señor.